de la inflación y en abril la de la inflación y en abril la baja se ha comportado, eso es bueno, la electricidad y también la papa. Por otro lado y en otros datos también del INEGI, en abril la producción de automóviles fue de 269 mil unidades, lo que obviamente contrasta con las 3 mil 722 que se produjeron el mismo mes del año pasado, cuando el país y el mundo se detuvieron para prevenir que se extendiera el COVID-19. No obstante, si comparamos la producción con marzo, se aprecia una caída de 12% y es que esta industria ha enfrentado un problema grave con el insumo de microprocesadores. En cuanto a las exportaciones, la dinámica fue similar. Recordar que este es uno de los componentes clave del Producto Interno Bruto, la manufactura de autos y sobre todo uno de los que ha mantenido un cierto nivel de recuperación, sin embargo ha enfrentado el tema de los microprocesadores. Yuri, así que con eso cerramos esta semana. Gracias, Rodrigo. Gracias, Yuri.